Muy bien, seguimos de aquí desde el Club Esportivo América de Rosario. Les recordamos también que mañana el extraordinario es campeón mundial. Que venga el de San Nicolás para abrir esta reunión de campeonato mundial. Supergallo de mujeres aguardando a los amigos, a Oliveras y a Gutiérrez. Aquí San Nicolás con Matías Figueroa. Matías Figueroa que sabe que hoy no les será fácil. Porque el pegador Pereira viene pidiendo camino. Matías Figueroa, primer plano para él. Y la ficha técnica de Julio Ernesto Vila. Elvio, elvio Matías Figueroa, nació en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, el 27 de febrero de 1980. Tiene 26 años, pesó 64 kilos, 900. Es decir, que está perdiendo en vuelta. El profesional, dos ganadas, dos perdidas, un nulo. Cinco en total, ninguno pago a su favor. La última acusión, el 2 de agosto, en San Miguel. Él perdió por puntos en cuatro con Juan Manuel Chávez, con 62, 900. Esta noche, desde Rosario, tenemos como director a Fabio Prieto, que ha vuelto. También su esposa Marcela Lo Marca, a instante, a instante. Eduardo Munuera y Javier Perry están en la producción. Y Fernando Linyardi, aquí de Rosario, es el anunciador. Conocen una historia. De Avellaneda, de Reconquista, de Malabrigo. El pelado Pereira levanta parte de la popular. Señoras y señores, trepando por rincón neutral. Aquí está conocido por ustedes, novato, pegador y ganador. Aquí Pereira, aquí Pereira, aquí Vila con su ficha. Oscar Jesús Pereira es profesional desde este año, Figueroa es del año pasado. Le dicen en salvaje, es un torbellino. Nació en Malabrigo, Santa Fe, el 15 de enero del 85. Tiene 21 años, es un pibe, todavía 5 menos que Figueroa, 63, 900. Está bajando de peso, pero todavía los dos están peleando en el peso western. Dos ganadas, dos knockouts en el primer round. La última pelea, el 23 de septiembre, a Juan Carlos Maras, el tailandés. Le ganó por knockout técnico en Santa Fe, en la primera vuelta con 64 y medio. La pelea está prevista a la distancia de 4 rounds. Y esperamos acción. Son jueces los señores, Adalberto Leónard, Salvador Fraceto y Néstor Nievas. Es árbitro del combate, el señor Eduardo Pereira. Categoría super ligero, a 4 rounds. Imagina, la historia de Rosario Pujilística, la gente de nuestros días, de Rosario y de la provincia de Santa Fe, no la conoce, ni la imagina. Vamos, ahora sí. De campana a campana, 4 las vueltas. Bomba de Pereira, bomba del noqueador. Dentra de no más, lona y mala recuperación de Figueroa. Les digo amigos, Madura. La cuenta va por 7. Se recupera Pereira. Calló mis amigos. Pereira recuperó la convicción de dejarlo seguir el árbitro. Atención. Se viene junto a Oscar Pereira. Va a parar la pelea. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Técnico, 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 técnico. Técnico 1, técnico 1, ganó Malabrigo, ganó Malabrigo, ganó Malabrigo, ganó Oscar Pereira, ganó Oscar Pereira. Técnico 1, técnico 1. Técnico 1, viene el otro Pereira, el juez, que les dije, estuvo a punto de sacarlo en la primera cuenta. Cambió sobre la marcha. Técnico 1, nueva victoria, ganó Malabrigo, ganó Pereira los 37 segundos. Técnico 1, técnico 1, y se acabaron las palabras, Julio Hernández. Ayer, ayer se cumplieron 71 años del nocao más rápido en la historia del objeo argentino, cuando Manuel Balcán se elogió a Armando Yaspriza el 12 de octubre de 1935 en el Luna Park, en 12 segundos, según testimonio de los que escribieron y vivieron entonces. 12 segundos. A ver, allí está. Se terminó la pelea ahí. Realmente, esta es de las que yo recuerdo. La pelea más rápida que técnicamente terminó, aunque no oficialmente, porque el tiempo oficial, le reitero, son 37 segundos para el triunfo de Pereira. Técnico en el primer round. Y es la tercera derrota en seis peleas del Vio Matías Figueroa. Pero fíjense ustedes los detalles. La pelea de Balcarcia y Asprisa, en el año 35, el árbitro la paró. Entonces, al no haber cuenta de 10, duró 12 segundos. La de hoy... La noche de los 21 segundos, recordás, que no pudo haber sido parada quizás sobre los 12. Pero la de hoy fue fantástica. Este pibe Pereira, que cada vez pesa menos en la balanza, sigue pegando como lo que le han puesto. Es un salvaje, el pibe de... ...venturoso en el boxeo. Y que esa pegada formidable, anestesiante, que ha mostrado en las tres peleas, que curiosamente le hemos televisado, porque viene ahí... Señoras y señores, en la primera pelea de la noche en la ciudad de Rosario, ganador por knockout técnico en el primer round, con Oscar Jesús, el salvaje, Pereira. Oscar Pereira, mis amigos, Oscar Pereira mete en mal abrigo. Otra vez, bien arriba con el aplauso del público. Y la pincelada final. Muy bien, ustedes han visto allí, reitero, Pereira tiene en su robo de chambre con Y. Digo porque se ha corrido la bolilla de que se escribe con Y latina, el Pereira portugués, pero no, este es bien criollo, es con Y. Vamos a la pausa y volvemos desde aquí, en una noche con Dinamita.